Entra el dolor No lo puedo fingir Soy lo que ve Cuando me dejo ver Sé la verdad La vi en mi vida fiel Desaparece Es tan real Que el fuego se enciende Es como navegar, como flotar Es como respirar, como abrazar Soy lo que quieres Que te detiene Es como navegar, como flotar Es como respirar, como abrazar Estrella fuga Esa que nunca vi Déjame ver Déjame ver Es como respirar, como abrazar Es como respirar, como abrazar Es como respirar, como NSA Es como respirar, como Fuego se enciende, que te detiene Es como navegar, como flotar Es como respirar, como abrazar Soy lo que quieres, que te detiene Es como navegar, como flotar Es como respirar, como abrazar Es como navegar, como flotar Es como respirar, como abrazar Te... 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 Te...